bienvenidos a este su canal una vez más con un nuevo vídeo para ustedes con mucha alegría que se los estoy haciendo y la verdad es que esperaba este momento con muchas muchas ansias ya que es un vídeo sobre estos braves como pueden ver son los braves que no necesitan tiras son como una especie de sostén pero para vestidos elegantes ya que no necesitan tiras y si quieres ver este vídeo quédate a continuación que ya venimos y bueno mis amores como se los había dicho vamos a hacer el vídeo sobre estos braves la verdad es que yo lo pensé mucho ya que yo soy una persona natural y soy mamá y todo eso soy una persona una mujer ciento por ciento natural y lo pensé porque si tú tienes el seno muy pequeño si te pones el bra pues obvio que te va a quedar te va a ajustar perfectamente no se te van a colgar ni nada de eso porque tienes tu seno muy pequeño o si tienes cirugía pues las mujeres que tienen cirugía normalmente ni brasiel ni sostén necesitan entonces yo como que lo pensaba yo decía pero para mí que soy mamá que la gravedad es muy normal y muy natural ya que tengo hijos será que me lo compro o será que no y decidí comprármelo y bueno mis amores voy a ensayarlos vamos a ver cómo nos queda la niña cuando yo fui me dijo me enseñó cómo ponerlos vamos a utilizar este primero y este lo compré en solo jucos vamos a abrirlo él trae unas tiritas transparentes por si deseamos ponerlas o no y como pueden ver él trae un plástico y aquí trae como una especie de pega que también es reutilizable por si quieres volver te lo a poner o sea que no es solamente para una puesta sino para varias puestas y él viene así lo compré en color negro ya que combina con cualquier prenda que te pongas y por detrás trae para las tiritas como le digo estas que son transparentes por si quieres o deseas ponerlas claro que no las vamos a poner ya que es un bra y quiero para algún descote que me ponga y viene con este plástico y acá viene con una pega lo que tenemos que hacer es cuidarlos mucho cuando pongamos nuestro bra al quitarlo volvemos y guardamos este plastiquito para volvérselo a poner porque este bra sirve para varias puestas lo que me dijo la niña es que deberíamos de ponernos hacia hacia abajo soltarle totalmente la cuerdita como ven acá él trae una cuerdita abrirlo un poquito que quede así ponerlo de esta forma bien puestecito que se acople bien a nuestros senos y jalar la tirita y apretar inmediatamente él se va juntando y bueno mis amores como pueden ver en la imagen esto me sorprendió al principio pensé de que la peguita de los lados no iba a poder con mi seno y se iba a despegar o se iba a ir despegando siempre dure mucho rato con este sostén a ver cómo reaccionaba y la reacción fue que no se despegó esta pega que tiene es demasiado fina y me sorprendió como pueden ver en la imagen todo está en su lugar y bueno mis amores este ni se los voy a mostrar pues no se los voy a mostrar en vídeo así como el otro porque no me dio para nada miren estos vienen así también traen la peguita y es reutilizable no sé si no es mi talla porque el momento de ponérmelos no me dio de ninguna manera solo me tapaba el pezón y se supone que esto debe de ponerse acá y ir hasta arriba y tapar todo el todo el seno y realzar un poquito porque esto es para eso para la ropa descotada que nos quede bien bonito y bueno mis amores esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho como pueden ver este bra si funcionó este no tanto pero seguramente como les digo es porque la talla está muy pequeña pues recuerden de cuando vayan a comprar algún bra pues pedir una tallita grande para que pueda sostenerle ya que la peguita le suba hasta aquí y puedan sostener todo su seno este realmente me gustó mucho lo voy a seguir usando y hasta aquí fue nuestro vídeo espero que les haya gustado mucho recuerden suscribirse a este canal si les gustan mis vídeos darle click a la campanita para que cada que yo subo un vídeo te llegue la notificación y nos vemos hasta nuestro próximo vídeo que dios me los bendiga y hasta la próxima